Bueno, ya está. Mañana llegó al puerto de Coquimbo el primer crucero de esta temporada. Con esto se marcó el inicio de la reactivación de esta industria a nivel nacional. Macarena Amilla tiene todos los detalles. Macarena. Hola, Pati. Claro, tú lo decías bastante bien. Es un hito en realidad no solamente para la región de Coquimbo, sino para todo el país. Con esta llegada del crucero MS Marina que trae a 1050 personas a bordo. De ellos son 352 los pasajeros y el resto. Cerca de 700, un poco más, son tripulantes. Esas 352 personas provienen principalmente de Estados Unidos y Canadá. Y en estos momentos se encuentran a la espera de su resultado PCR. Porque si bien llegaron durante esta mañana, el crucero regaló a eso de las 9 de la mañana. Ya comenzó a estar acá en las costas del puerto de Coquimbo. Ahí comenzaron inmediatamente por parte de Ceremi de Salud a realizarle los PCR. ¿Por qué? Ese es el requisito para que ellos se puedan bajar y puedan comenzar a recorrer, conocer los distintos rincones acá de la región de Coquimbo. 24 horas más o menos se va a demorar entonces el resultado. Y recién mañana van a poder acceder a este resultado. Y saber si es que son negativos o positivos. Y por supuesto, el resultado negativo es el que puede bajar del crucero. ¿Qué dijeron las personas? Porque lo vieron durante esta mañana llegar. Habían quizás también, habían algunos turistas que no se dieron cuenta de su llegada. Pero que nosotros al momento de decirle qué opinaban de este crucero, de la magnitud. También porque es bastante grande. El MS Marina es un crucero de unas dimensiones bastante enormes. Y por lo mismo también la importancia. Y es un hito, yo les decía un hito. No solamente para nosotros como región de Coquimbo. Sino también para todo el país. ¿Qué dijeron entonces los turistas, los propios residentes? Lo escuchamos a continuación. Ayuda mucho a la economía aquí de la ciudad. ¿Cierto? Una economía que vive el turismo. Así que bienvenida a Serampo. Lo mismo para toda la región. Así que es súper entretenido que venga gente para acá. Y espero que sea el primero de muchos. Pues estamos terminando. Ojalá, si Dios quiere así, pronto esta pandemia. Y hay que reactivar el turismo. Y sobre todo el turismo nacional. Así que maravilloso que se empiece a reactivar todas las venidas de los cruceros. Y todos los visitantes extranjeros. Me parece genial porque así se reactiva en el fondo todo lo que es turismo para gente que la pasó mal durante toda la pandemia. No, genial. Yo creo que con todo con las precauciones, por el COVID, así que yo creo que bien. Igual sirve para el turismo, que se reactive todo, ¿sí? Bien, me parece bien. Claro, y ustedes lo escuchaban, en realidad, todas estas personas, entre turistas, incluso que estaban acá en la Avenida del Mar, en la Costanera de Coquimbo. Y también residentes, se recibían bastante bien esta llegada, esta recalada, durante la mañana que hizo el MS Marina un crucero proveniente de Panamá. Que trae a 1.050 personas, yo les decía, de ellos, 352 son pasajeros que mañana van a poder acceder, entonces, a recorrer distintos puntos de la región de Coquimbo. Tienen durante toda la tarde, porque ya eso de las 6, 7 de la tarde, zarpa este crucero y se dirige camino al puerto de San Antonio. ¿Qué es lo que van a poder hacer, entonces, durante esta tarde? Si uno lo piensa, en realidad, también es poco el tiempo que van a tener para poder disfrutar. Pero, de todas maneras, es mucha la expectación que hay en el rubro turístico, porque inmediatamente van a haber tour operadores que los van a estar esperando afuera del puerto, para poder llevarlos al Valle de Elqui, al Valle de Limarí, a distintos puntos también importantes, acá en la Serena, Coquimbo, por ejemplo, el Faro. También acá tenemos el puerto de Coquimbo, así que pasemos a escuchar por parte de las autoridades cuáles son las expectativas con la llegada de este crucero. Una persona normal, un chileno como nosotros, que veranea durante un día fuera de su comuna, gasta promedio 23.000 pesos. Cuando sale fuera de su comuna, 35.000 pesos diarios promedio. Un crucerista, 160 dólares, día, en donde esté. Las PCR se están tomando in situ, dentro del barco, ustedes saben que para poder llegar en los cruceros, se necesita una PCR no más allá de 24 horas, por ende, ya mañana van a estar los resultados, y tempranito, a partir de las 8 de la mañana, ya van a estar bajando los pasajeros, donde va a estar nuestro control sanitario, va a estar SAC-PDI también, haciendo las revisiones respectivas de todos los instrumentos que puedan traer las personas. Así que se hace eso desde hoy día y también mañana. Y Coquimbo es una ciudad turística. Tenemos que reactivar la gastronomía, tenemos que reactivar la hotelería de nuestra comuna, y para eso estamos trabajando, para poder tener la comuna lo más bonita posible, lo más arreglada posible, para que el día de mañana se sigan replicando las venidas de turistas de otros sectores de acá, tanto de Sudamérica como de todos lados, en realidad. Están todos bienvenidos. Claro, y ustedes lo escuchaban por parte de las autoridades, teníamos al Ceremi de Salud, que nos explicaba un poco más en detalle cómo iba a ser todo este protocolo, cómo se ha preparado todo el protocolo sanitario, y le volvemos a contar, porque hay que tener bastante claridad. Si bien sabemos que es una situación que va a beneficiar bastante al turismo, también nos importa la situación sanitaria, porque este es el primer crucero que recala en costas de nuestro país, en Chile continental, y por lo mismo se le llama una recalada experimental. Lo que pase acá, lo que pase mañana, en la comuna Puerto, cuántos PCR salgan negativos, positivos, como sea también el servicio de la propia población, va a marcar entonces la temporada estival, y vamos a ver, por supuesto, más llegadas de este tipo de naves a nuestro país. Así que vamos a estar nosotros muy atentos a lo que sea el día de mañana, cuando ya comiencen a bajar estos 352 cruceristas, que se les dice que están a bordo de esta nave, y que ustedes ven a mi espalda, que son personas principalmente provenientes de Estados Unidos y Canadá. Así que los voy a dejar, Patti, con esta imagen para que ustedes puedan apreciarla. Nosotros tuvimos la suerte de poder estar más cerca durante la mañana, pero también desde acá se alcanza a apreciar, y por supuesto, marca un contraste con la comuna Puerto, y es bastante imponente. Así que lo dejo con esta imagen, y mañana, por supuesto, bastante atentos a la bajada de los cruceristas. Así es, Macarena Milla se reactiva entonces esta temporada de cruceros, pero con las medidas sanitarias correspondientes.